¿Quieres saber cómo utilizar el modo AirPlay de iOS para Smart TV de una forma muy fácil y sencilla? Pues quédate en este tutorial porque te lo enseño muy fácil y rápido. ¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV. Y pues lo que haremos es dirigirnos al apartado de configuración de nuestro televisor, configuración, y aquí dentro tendremos que buscar el apartado llamado general. Una vez que estemos en el apartado llamado general, tendremos que buscar claramente el apartado llamado configuración de AirPlay, que es básicamente para cualquier dispositivo de iOS que tengas y que quieras conectarlo a tu Smart TV. Y así de fácil se va a abrir el modo AirPlay que pues ya te lo voy a enseñar cómo configurarlo. Básicamente nos van a enviar un código para nuestro dispositivo iOS y así nos podremos conectar. Tienes que dejar activada esta opción llamado solo la primera vez para quien no nos esté pidiendo siempre. También te recomiendo que en la primera opción siempre le tengas marcado la opción que sí, ya que si marcas la opción contraria, si marcas que no, pues básicamente se va a desactivar y no lo vas a poder utilizar. Así que mientras tienes activada esta opción, lo que haremos es dirigirnos a nuestro dispositivo de iOS y lo que haremos es desbloquearlo, como estarás viendo en mi celular, es lo que voy a intentar conectar en esta ocasión. Deslizaremos el apartado de configuraciones, lo deslizamos y buscaremos este pequeño ícono de dos ventanas y pues de esta forma va a detectar todos los dispositivos a los que se puede conectar. En mi caso aquí está mi televisor e introducimos el código que actualmente ya nos aparecerá en nuestra Smart TV. Simplemente escribimos el código, muy fácil, muy sencillo, le damos en OK y de esta manera ya estaremos dentro de nuestra Smart TV con nuestro dispositivo iOS conectado al televisor. Y si queremos desconectarlo, de la misma forma simplemente presionamos aquí y lo presionamos una vez más para que se desactive. Suscríbete si es que este tutorial te sirvió. ¡Gracias!